A la lucha que emprende el Estaujet, porque la universidad somos todos, no somos unos cuantos. Y vemos que desde hace seis años fue arrebatada su autonomía y el día de hoy decididos los maestros, los alumnos valientes, emprenden esta lucha que habrá de cobijarse por toda la sociedad duranguense. Asimismo, invitamos a la marcha plantón que habremos de realizar el primero de mayo a las 9.30 a los diferentes referentes que conforman el Frente Social y Sindical de los Derechos Humanos. Hoy vimos cómo compañeros fueron agredidos a una maestra de aquí de la universidad, al tener el derecho de defender su autonomía de la universidad, cómo fueron golpeados, cómo fueron vapuleadas las compañeras. Y en ese sentido, esta rueda de prensa de solidaridad, de lucha, de armonía, para llevar a cabo todas las acciones que tengan que emprender por parte del Frente Sindical de Derechos Humanos, habrá de dar este apoyo. Inclusive en el contexto nacional estaremos en México, haciendo la denuncia que compete en el Estado de México el día de mañana, sábado, con diferentes referentes a nivel nacional, que por aquí el sábado pasado estuvieron tres organizaciones que representan 19 organizaciones nacionales y también manifiestan el apoyo solidario a este Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos en la defensa de la autonomía de esta gloriosa Universidad Juárez del Estado. Cedo los micrófonos a la compañera Palmira, dirigente, secretaria general del sindicato Estaujet. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Para informar que ayer por la tarde, más bien ayer por la noche, estuvimos en reunión con el rector, secretaria general y el abogado general, tratando de esbozar una respuesta a este problema. Llevamos aquí desde el miércoles y no nos vamos a retirar en tanto no veamos que se empiezan a retirar los funcionarios de primer nivel. El rector, por razones propias de su encargo, no se puede retirar como quisiéramos nosotros de inmediato. Le estamos pidiendo que en términos no mayor a un mes lo haga. Nosotros queremos evidenciar la forma como se está dando en los directivos la respuesta a las tomas que se están haciendo. Nuestras tomas han sido pacíficas, sin embargo, la respuesta de allá para acá ha sido agresiva. Nosotros no vamos a responder con agresión. Si la FEUD, si alguna otra organización interfiere, nosotros no vamos a responder con violencia. Lo hemos hecho de manera pacífica, hemos respetado el edificio, lo hemos cuidado y así seguirá en tanto estemos como responsables en estos momentos. Quiero también aprovechar el foro para decirles que detrás de nosotros no hay ningún político, no hay ninguna organización. Somos universitarios de diferentes corrientes ideológicas que decidimos que ya era tiempo de que las cosas cambien en la universidad. Un sexenio negro que lo único que ha dejado es corrupción, división y se está muriendo nuestra universidad. Nosotros la amamos y por eso estamos aquí. El propósito no buscamos nada en lo personal, no buscamos nada, ninguna promoción, simplemente que se haga lo que se tiene que hacer para que la universidad regrese al rumbo que ya había tomado. Gracias.